Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versos 6 al 8, 18 y 21 al 25 Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Que la tierra se abra y haga germinar al Salvador y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuelvanse a mí y serán salvados pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua, diciendo, Sólo el Señor es justo y poderoso. A Él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.